Esto como parte por supuesto de toda la gira que ha realizado el primer mandatario nacional por los países OPEP y no OPEP el día de ayer. En el Palacio de Miraflores, Alonso Simón Bolívar, en una reunión de trabajo con todos los jefes de las misiones y las grandes misiones, los ministros del área social, del área del socialismo territorial, analizando todo lo que es concerniente al golpe de timón e instrumentando todos los lineamientos anunciados por el ciudadano presidente de la República, compatriota, presidente obrero Nicolás Maduro. El presidente en este momento, vamos a hacer un contacto con el presidente, ¿verdad?, quien se va a comunicar con todos nosotros para participar en la reunión. Adelante, presidente. Bueno, un gran saludo a Daris, Tobli, Curi, Almeida y todos los vicepresidentes de gobierno, ministros, están en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Un saludo a todos los jefes y las jefas de las misiones y grandes misiones. Estamos en Arabia Saudita, en Reacta, su capital. Aquí son las 7 de la noche ya, 7 de la noche. Y allá ustedes están exactamente al mediodía, 12 del mediodía. Hemos estado en esta gira relámpago. Quiero agradecer todo el esfuerzo que está haciendo el equipo de gobierno para que todas las órdenes que di el día del golpe de Timón, cuarto aniversario, el 20 de octubre, allá en la autopista Caracal Aguayra, en el corredor de la autopista Caracal Aguayra, las estén implementando en términos prácticos. Hoy vi que estaba Ericka allá en la comuna Gualespaña, así debe ser. Y ha estado en contacto permanente con el vicepresidente ejecutivo, compañero Aristóbulo Isturi, revisando cada detalle de esta fase nueva, de mayor eficacia social, política, de fortalecimiento, de retoma, reimpulso, del espíritu final de las misiones y grandes misiones. Es la construcción del socialismo, como en lo social, y como sistema de la construcción del socialismo territorial. Dos elementos claves, compañeros, compañeras, para que tomen nota y lo pongan allí en sus planes. La construcción de dos instrumentos fundamentales creados por nuestro comandante Chávez. En este largo proceso de la historia de la humanidad para construir una sociedad verdaderamente humana. Son dos aportes, el socialismo en lo social. El estado de las misiones socialistas contenidos en nuestra constitución, pero que además es uno de los aportes fundamentales de la revolución bolivariana. El estado de las misiones socialistas. Cada misión, que uno desloja, de mayor contenido humanistas que tiene nuestra patria. Gran misión fundadora, que fue Barrio Adentro, hoy Barrio Adentro 100%, las misiones educativas, Robinson, Rivas, Sucre, la misión Cultura Corazón Adentro, Barrio Adentro de Porto, que fueron las misiones que fueron irrumpiendo en la primera etapa. Y que demostraron un nuevo modelo de gestión pública, directa, creada por la genialidad de nuestro comandante Chávez, de ir a la atención directa del pueblo de los problemas fundamentales, sin contar con el aparato burocrático del estado burgués, que echa todo para atrás y antes era peor, destruía cualquier esperanza y cualquier política de atención de nuestro pueblo de desarrollo social. El estado de la finción, el socialismo en los sociales y el socialismo territorial, que ir al territorio, a la población, a construir las nuevas relaciones sociales, a resolver los problemas de manera estructural y a tener la construcción a través del poder comunal de una nueva sociedad, desde la familia, desde la comunidad, desde el barrio, desde el urbanismo, desde la cancha, desde las relaciones sociales donde vivimos, en el territorio, en el territorio, el socialismo en lo territorial. Y para la construcción del socialismo en lo territorial, la construcción de la comuna, del poder comunal, del poder popular, más avanzado que se pueda. Las dos cosas, miren, el socialismo social, Aristóbulo, compañeros Jorge Arriaza, Erika, todos los que están en la reunión, y el socialismo territorial, allí, echando raíces profundas. Fíjense ustedes, ya estamos trabajando en varios instrumentos nuevos. Primero, la visión de lo territorial. Y todas las mis compañeros y compañeras, no sé si con las tecnologías nuevas, aquí está Ernesto Villegas transmitiendo por Periscope, se ha convertido en el rey del Periscope, desde esta gira relámpago, Ernesto Villegas Poljá, por aquí está el ministro, Loggio del Pino, la ministra almiranta, camarada, Carmen Teresa Meléndez Rivas, está la primera combatiente, está el vicepresidente de Economía, Carlos Faria, la canciller de la República, y todo el equipo de prensa presidencial, y de CAC Militar. Fíjense ustedes, vamos a hacer una concentración de fuerzas y de fuerzas. Alrededor de seis millones de hogares deben recibir, en el transcurso del desarrollo del plan nuevo, de las misiones, de las grandes misiones, en el año 2017 y 2018, la mano amorosa, solidaria, humanista, y reconfortante de la revolución bolivariana. Pongámonos aquí, la meta, seis millones de hogares, seis millones de familias, quiere decir, casi 24, 25 millones de compatriotas, atendidos por todas las misiones de manera integral. Para ir avanzando hacia ese formato de formación, valga la expresión, del sociplo social, del estado de la igualdad social, del estado de la protección social, y del socialismo en lo territorial, las nuevas relaciones de igualdad, de justicia, las nuevas relaciones de libertad verdadera, de democracia, de base, protagónica, directa, popular, el verdadero poder, que debe ser el poder comunal, el poder popular, y para eso necesitamos entonces, colocar todas las misiones, con una nueva visión, con una nueva capacidad de acción, y buscar resultados en expansión, es lo que es el instrumento de la visión, acción, resultados, tres componentes, de una metodología, de planificación, para transformar, todo el proceso de las misiones, y grandes misiones, visión, acción, y resultado, concreto, para un proceso, de consolidación, reanimación, y expansión, de todas las misiones, y grandes misiones, verdad, ahora, ¿dónde lo vamos a hacer? En el territorio, en conclusión, en el territorio, lo posible, primero, la gran misión, vivienda Venezuela, la gran meta, tres millones de hogares, dos mil diecinueve, bueno, pero para cumplir esa meta, compañero Manuel Quevedo, compañero Ricardo Molina, compañera Eka Faría, para cumplir esa meta, ya, el próximo semestre, de dos mil diecisiete, tienen que estar organizados, los viviendos venezolanos, que van a construir, y que van a recibir su vivienda, y desde ya, formándose, para la comunidad, que van a vivir, con su sueño, con su esperanza, con su, con su nueva actitud, individual, colectivo, familiar, desde ya, es un gran esfuerzo, bueno, y para ese gran esfuerzo, debemos prepararnos, y hacer la convocatoria, y hacer la inversión suficiente, primer territorio, la gran misión, vivienda Venezuela, segundo territorio, los doscientos cincuenta, corredores, de la gran misión, barrio Nuevo Barrio Tricolor, decimos, tres millones de hogares, atendidos, con el concepto abarcador, de ir a una reurbanización, a una regeneración, a una reconstrucción, de todas nuestras comunidades, populares, y de clase media, como ya hemos avanzado, pero a un nivel, mucho más selecto, con el poder, social, comunal, popular, como protagonista, de una forma, nueva de vida, de un nuevo modo de vida, ¿verdad? ¿Y dónde vamos a hacer esto? También, en la misión, barrio adentro, cien por ciento, que es uno de los milagros, del comandante Chávez, aquí en la tierra, con nosotros, ya tenemos listo, para declarar territorio, barrio adentro, cien por ciento, el estado, Nueva Esparta y Cogedas, en estos días, vamos a estar allá, en Cogedas, en Nueva Esparta, declarando, y pronto, también tendremos al Zulia, y en el primer semestre, del dos mil diecisiete, Venezuela entera, será barrio adentro, cien por ciento, en la nueva etapa, del proceso, del sistema de salud pública, barrio adentro. Esos tres territorios, en el caso de Barredentro, cien por ciento, el sistema de salud, todas las áreas, de salud, cien por ciento, en la nueva etapa, del proceso, del sistema de salud pública, barrio adentro. Esos tres territorios, en el caso de Barredentro, cien por ciento, el sistema de salud, todas las áreas, de salud integrales, los comités de salud, y poniendo el acento, queridos compañeros, compañeras, poniendo el acento, en lo que tiene que ver, con, la, priorización del esfuerzo, ¿verdad? La priorización del esfuerzo. en las 644 parroquias, que ya por los estudios socioeconómicos, sociales, institucionales, políticos, son las 644 parroquias priorizadas, para el gran impacto del plan de la patria, en función de los objetivos de pobreza, miseria cero, y avance en los indicadores del desarrollo humano. Aquí, este teléfono que yo estaba escuchando, se apagó. ¿No? Ayúdame por aquí, por favor. Entonces, alrededor, compañeros, compañeras, de, estos tres, territorios, más las 644 parroquias priorizadas, debemos nosotros, concentrar, la nueva etapa, de todas las misiones, y grandes misiones, de todas, cada una de las existentes, ¿no? Por ejemplo, de la misión, eh, Rivas, Robinson, Sucre, de la misión Sonrisa, en una nueva etapa, de nuevas inversiones, de mayores inversiones, para la atención de todo nuestro pueblo, retomando la misión Sonrisa, y colocándola, recolocándola, en, en, en primer plano, de protagonismo, de la revolución social de Venezuela, ¿no? La gran misión Negro Primero, y un nuevo enfoque, con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿no? Y todo el sistema de protección y seguridad social, la misión Nevada, que es una misión, netamente venezolana, no existe en el mundo, un programa de política pública, como el que creamos de la misión Nevada, para atender, bueno, a las mascotas, y a los animalitos, con dignidad, con amor, ¿no? Que son tan importantes en la vida social, de nuestras familias, ¿verdad? Igualmente, la misión Saber y Trabajo, extendida, para la promoción del trabajo útil, junto al INSE, junto a la capacitación de nuestro pueblo, junto al impulso de nuevos emprendedores, nuevos emprendimientos, populares, nuevas empresas, de carácter social y socialista, en un nuevo plan, que verdaderamente, le tienda la mano, a miles de compatriotas, que quieren superarse, y tener un trabajo de mayor dignidad, o que quieren tener un trabajo útil, para la sociedad. Igualmente, la misión Transporte, ¿verdad? Que ha tenido, una vida de tres años, desde que la fundé, realmente extraordinaria, y que ha llevado al transporte público, de calidad, para nuestro pueblo. Bueno, llegado el momento de ver, a veces construimos un urbanismo, ¿verdad? Ustedes saben que es así, lo que voy a decir. Y el urbanismo, muy bien construido, no tiene transporte. Ah, muy bien, chévere, pues. Después le ponemos un transporte, que le falla a todo el mundo. Entonces, uno ve a la gente en la mañana, seis y media de la mañana, pariendo, un arrolo de cola, para esperar un autobús que le llega. Esto no puede ser. La misión Transporte, tiene que estar al servicio, de, atender, resolver, con un pueblo, como protagonista. No con un pueblo esperando, y sentado, al papá gobierno. No, con un pueblo, como protagonista. Con un pueblo, con capacidad de contraloría social. Y de dirección social. La misión Transporte, entonces, tiene que repensarse, Ricardo, para, en este territorio, de lo posible, bueno, tener un proceso de expansión. Fíjense lo que me han pedido, el transporte de carácter popular, para los barrios. Vamos a hacer una inversión, como lo estuvimos conversando, el jueves, en la autopista Caracas-La Guaira, en la antigua carretera, Caracas-La Guaira. Igualmente, lo que tiene que ver, con las nuevas, las nuevas, misiones, la gran misión, abastecimiento soberano, la gran misión, abastecimiento soberano, que es una gran misión, para convertir, al pueblo, en el gran protagonista, de la revolución económica, de carácter social, comunal, socialista, ahí, en la base, multiplicar, bueno, todo lo que es la inversión, el fortalecimiento de los CLAP, igualmente, misión, cultura, corazón adentro, compañero Freddy Ñañez, todo lo que tiene que ver, con el impulso, de la cultura popular, y ese sistema, de la misión, cultura, corazón adentro, de formación, de profesionales, de la cultura, barrio adentro, pero hay que darle una atención nueva, especial, y ver dónde estamos, dónde no estamos, cómo expandirnos, cómo crecer, cómo llevar, la promoción de las artes, de la cultura, bueno, del teatro, del cine, de la poesía, de la música, del baile, de la danza, llevarla a lo largo y ancho, de todos los urbanismos, de todos los corredores, de todo el territorio nacional, tocar hasta la última puerta, del último hogar, hacer las cosas, mejor, hacer las cosas, de nuevo, con un nuevo espíritu, igualmente, la misión José Gregorio Hernández, bueno, todo el esquema inicial, del desarrollo, de la misión José Gregorio Hernández, que llevarlo, al máximo, de los niveles, la misión jóvenes, de la patria, Robert Serra, una misión nueva, que surgió hace dos años, exactamente, y que bueno, tiene un plan, nuevo también, que debe adecuarse, al desarrollo, de esta nueva, visión, de territorialidad, en la construcción, del socialismo, así por el estilo, aquí tengo, bueno, la gran misión hogares, de la patria, dicho sea de paso, la gran misión hogares, de la patria, tiene objetivos, muy grandes, no es una sola tarjeta, no es la tarjeta, de la gran misión, solamente, no es la atención del niño, de la niña, de la mujer embarazada, a veces, yo siento que, muchas de las políticas, y orientaciones, que se lanzan, que yo apruebo, a veces se quedan por ahí, y hay resistencia, de integrar esfuerzo, hay que integrar las misiones, que tienen que ver, con la atención, de la mujer embarazada, con la atención, de los niños, y las niñas, los hijos de la patria, con la atención, de la familia, de los adultos mayores, en la gran misión, hogares de la patria, es una gran misión, de características, integradoras, integrales, a toda la familia, hay que ponerle, una atención especial, compañero, Aristóbulo, la gran misión, a toda vida Venezuela, la misión árbol, bueno, la misión, vivienda, bueno, aquí tengo, el esquema general, de las misiones, grandes misiones, que, hay que buscar, a un nivel superior, de desarrollo, nadie debe sentirse, molesto, porque alguien me comentó, que alguna gente, se puso triste, y se desmoralizó, porque yo hice una crítica pública, entonces, ¿en qué? ¿me tengo que callar la boca? Y no expresar, lo que siento, lo que creo, lo que veo, y lo que nuestro pueblo, levanta, como crítica, el que esté al frente, de una misión, tiene que tener, la piel dura, para aguantar, la más dura, de las críticas, y tiene que tener, los oídos, y el corazón, abierto, para asimilarlas, inclusive, las críticas, más duras, o inclusive, las que pudieran ser, injustas, pero aquí, nadie puede decir, ay, me dijeron, que, que la misión mía, no está funcionando bien, bueno, tenemos que ponernos las pilas, para que estamos en esto, al frente de esta revolución, y esto es una revolución, que nadie piense, que, esto va a terminar, derivando un gobiernito, no, una revolución, que convoca a su pueblo, que convoca, a las fuerzas revolucionarias, que están, en el profundo corazón, que sembró, nuestro comandante Chávez, y nosotros, tenemos que asumir, ese espíritu, del golpe de timón, ustedes están, en el salón, Simón Bolívar, ahí está Chávez, vivo, pues, en ese espíritu, rebelde, contra lo mal hecho, contra el burocratismo, en ese espíritu, exigente, y autoexigente, que es un espíritu moral, de exigirnos, y autoexigirnos, tenemos que levantarnos, de la exigencia, y la autoexigencia, al máximo, todos los días, y de manera permanente, y buscar resultados, no nos conformemos, con un papel escrito, que dice, atendido a tantas personas, no, veamos con nuestros ojos, y tengamos nuevos sistemas, de chequeo, para que este milagro, aquí está el milagro, mira, se los enseño, aquí está el milagro, este milagro, del estado, social, de las misiones, construido, por nuestro comandante, Chávez, y que yo he continuado, y he acrecentado, con nuevas misiones, vitales, para la vida, de nuestro pueblo, bueno, tome, nuevo curso, tome, un nuevo, impulso, y vaya, y vaya, a la construcción, de una, poderosísima fuerza, fuerza social, fuerza moral, fuerza política, para este tiempo, que estamos viviendo, pero sobre todo, para los tiempos futuros, una revolución, se puede hacer irreversible, como la nuestra, solo, y solo, si logra transformar, la vida social, los valores, las ideas, la cultura, de nuestro pueblo, en la base, de abajo para arriba, decíamos antes, antes decíamos, de abajo para arriba, ¿no? Bueno, no sé si esas expresiones, ahora tienen vigencia, yo creo, que se trata, de la construcción, de una poderosa fuerza, social, moral, cultural, que vaya posicionando, una nueva, forma de vida, un nuevo modo de vida, el modo de vida, socialista, cristiano, humanista, lo tenemos aquí, mira, en las manos, yo me vine muy motivado, el 20 de octubre, con toda esta fuerza, y agradezco mucho, al equipo, que está, mira, metido 24 horas al día, les agradezco, compañeros, a Aristóbulo, vicepresidentes, vicepresidentas, ministros, ministras, bueno, y ustedes hagan, lo que tiene que ser, un elemento vital, que yo lancé, y ya han recogido ustedes, aquí tengo los documentos, que me llegaron, ¿eh? yo estoy aquí en esta gira, pero no pierdo un segundo, en la escuela del comandante Chávez, ni un segundo, la atención, a mis responsabilidades, constitucionales, al frente del Estado, del gobierno, y de nuestro pueblo, ni un segundo, así que, me parece muy bien, que hayan tomado, este instrumento, que yo le propongo, a las comunas, a los CLAP, a las VCH, les propongo, que asumamos, la agenda, concreta de acción, las ACA, las ACA del aquí, las agendas concretas de acción, de cada una de las misiones, en cada uno de los urbanismos, en cada uno, de los corredores, mire, es un ejercicio hermoso, a que hay que invertir, vamos a invertir, y para que yo estoy, por estos mundos, construyendo y reconstruyendo, el mercado petrolero, para tener la capacidad, junto al resto de los motores, de la agenda económica bolivariana, de tener la riqueza física, financiera, para invertir, en este proceso de expansión, de las misiones, grandes misiones, y de la construcción, de la Venezuela potencia, de la Venezuela del futuro, para eso es que estamos, por estos mundos, para consolidar, nuestro principal producto, ahora junto a las nuevas, los nuevos motores, de la agenda económica bolivariana, y para que queremos, las riquezas en el país, para que las queremos, para invertirlas, en la vida social, de nuestro pueblo, este proceso, es bien bonito, y además, la expansión, de las políticas sociales, debe ser, de la mano, del método, de gestión socialista, eficaz, y eficiente, de las misiones, y grandes misiones, ahí está la clave, pues, esa es, la verdadera clave, que nosotros, debemos, apuntalar, cada bolívar, cada dólar, que invertimos, en las misiones, y grandes misiones, en barrio adentro, 100%, en cultura, corazón adentro, en Robinson, en Rivas, en Sucre, en la gran misión, negro primero, en la gran misión, vivienda Venezuela, es un bolívar, es un dólar, es una riqueza, que llega directamente, a nuestro pueblo, garantizado, garantizado, así que, vamos a desarrollar, estos nuevos instrumentos, muy bueno, que se haya convocado, esta reunión, apenas me enteré, de la convocatoria, de esta reunión, le dije a la ministra, Carmen Meléndez, bueno, quiero hacer, apenas pueda, un contacto con ustedes, en unos minutos, voy a la reunión, con el rey, Salvan, custodio, de las dos mezquitas sagradas, rey de Arabia Saudita, tuve una reunión, muy importante, con el príncipe heredero, y con parte del gabinete, de Arabia Saudita, extraordinaria reunión, tanto para lo bilateral, en diciembre, enero, tenemos la comisión, mixta económica, eso va muy bien, como para, el tema petrolero, que es el tema central, de esta gira relámpago, yo estoy aquí trabajando, seguiré trabajando, comprometido, en coordinación, con el gobierno, en coordinación, con el partido socialista, unión de Venezuela, con el gran polo, con el congreso de la patria, conversando, luchando, eso si no nos dejemos, sacar del centro, del centro del esfuerzo, de la construcción, la derecha, y el imperialismo, se desesperan, allá ellos con su desespero, allá ellos con su desespero, acá nosotros, con nuestro, amor, con nuestra esperanza, con nuestro trabajo, concentrado, confiando, en nuestra fuerza, confiando, en la unión cívico-militar, y confiando, que nosotros, tenemos el proyecto, estamos en el camino, tenemos el amor, y estamos, venciendo, y seguiremos, venciendo, así que, camarada, Aristóbulo, quisiera, escuchar un comentario, de todo este esfuerzo, que están haciendo, para, que nuestro pueblo, también sepa, los avances, que el equipo, en pocos días, ha logrado, con las orientaciones, aprobadas, el 20 de octubre pasado, en la carretera, Caracas-Laguayra, adelante Aristóbulo, bueno presidente, primero que todo, un abrazo, bolivariano, revolucionario, nosotros pendientes, desde aquí, de cada uno, de los pasos, que usted está dando, sabemos, que hay un gran esfuerzo, suyo, por lograr, la estabilización, y un precio justo, al petróleo, que no solamente, le interesa a Venezuela, sino le interesa, al mundo entero, porque, la desestabilización, de los precios, afecta a la humanidad, y nosotros, cumpliendo el mandato, y los lineamientos, que usted dio, el día 20, cuando se cumplió, cuatro años, de esa, esa actitud, inolvidable, de nuestro comandante eterno, en el golpe de timón, nosotros, lo hemos conversado aquí, presidente, primero, la necesidad, de anclar, en el territorio, las políticas sociales, lo que tiene que ver, con la misión, las misiones, y las grandes misiones, y las políticas sociales, anclarlas en el territorio, hemos hablado, de romper la dispersión, de concentrar esfuerzo, y trabajar coordinados, en los territorios, que han sido delimitados, los territorios, están muy claros, la gran misión, vivienda Venezuela, en los urbanismos, lo que tiene que ver, con los corredores, de barrio nuevo, barrio tricolor, los ASIC, que tiene que ver, con el 100% barrio adentro, y fundamentalmente, las 644, parroquias, priorizadas, por sus condiciones, socioeconómicas, en fin de erradicar, la pobreza, igualmente, presidente, hemos hablado, de la relación, la importancia, que tiene el centro, con las comunas, igualmente, los movimientos sociales, que recoge, el congreso, de la patria, y dentro, de cada uno, de ellos, cada movimiento, tiene que tener, su expresión de gobierno, y esa expresión de gobierno, debe estar al lado, de cada ministerio, de manera, de unir, la demanda, de nuestro pueblo, recogido, por los consejos, populares, presidenciales, de gobierno, ¿verdad? Recogidas, y estos, hacerla llegar, a cada uno, de los ministerios, que son, que tiene relación, esa unión, entre el ejecutivo, y el poder popular, lo garantizan, los consejos, populares, de gobierno, que deben ser, resaltados, retomados, y relanzados, igualmente, presidente, hemos visto, como, la, el cambio, de la manera, de hacer las cosas, en vez de ir, a entregar cosas, hechas por nosotros, nosotros, debemos ir a escuchar, al pueblo, recoger, sus demandas, y en función, a eso, construir, lo que se llama, ¿verdad? En base al plan de la patria, el plan, de la patria comunal, y, con su acá respectivo, cada misión, debe tener, su acá, y cada misión, debe aplicar su acá, en cada uno, de los territorios, ese es, el esfuerzo, presidente, de acuerdo con los lineamientos, le informo, que se ha incorporado, el general padrino, y, y, Erika, y, la compatriota Lorena, que estaban cumpliendo, los lineamientos, allá, en la, como una, Wally España, de la corredor, carretera vieja, de manera, presidente, que bueno, nosotros seguiremos trabajando acá, si tiene usted alguna, otra recomendación, bueno, gracias, Aritobulo, excelente resumen, hay que seguir, y hagan el cronograma, del desarrollo, de toda esta nueva fase, y la política comunicacional, de esta nueva fase, aquí está Ernesto, mira, está Ernesto, otra vez, transmitido por Periscop, nosotros tenemos que estar comunicados, de manera permanente, un saludo, al general en jefe, padrino López, a toda la fuerza armada, nacional bolivariana, siempre así, unidos, a Erika, y a todos los compañeros, muy contento, con todo el esfuerzo, que se está haciendo, y fíjate, el concepto, de las bases, de misiones socialistas, surgió, yo lo creé, con el apoyo, de los compañeros, de la misión cubana, el compañero, también, las bases, de misiones socialistas, muy bien, pero fíjense, el concepto, de las bases, de misiones socialistas, recoge, en buena parte, esta búsqueda, de esta nueva etapa, todas las misiones, al territorio, ahí está, entonces, que nos aconseja, el buen criterio, que debemos impulsar, para este plan, de atención, de seis millones de hogares, la mayor cantidad, de bases, de misiones socialistas, un instrumento, ahí te la dejo, ahorita uno, ahora, con una visión, con una visión dinámica, no van a venir ahora, a planificar, hace falta construir, siete mil ochocientos cuarenta y cinco, módulos nuevos, así, así, dentro de quinientos años, no, los urbanismos, todos tienen locales, no utilizados, ahí pueden, fácilmente, con un diseño, local, por el consejo comunal, del urbanismo, comienza a funcionar, la base de misión, darle un, un, una nueva forma, de constitución, y de funcionamiento, las bases de misiones socialistas, quizá, es parte, de los elementos, a, a resaltar, en este momento, para ir al plan, de los seis millones de hogares, seis millones de hogares, atendidos, y además, ir a la construcción, compañero, sigo insistiendo, comandante Chávez, habló de cinco dimensiones, del socialismo, el socialismo, en lo político, democracia directa, democracia popular, poder popular, ¿eh? Habló del socialismo, en lo económico, un nuevo modelo económico, productivo, que rompiera, y superara, el rentismo petrolero, habló del socialismo, en lo moral, en lo espiritual, una nueva espiritualidad, nuevos valores, de una nueva sociedad, habló del socialismo, en lo social, las misiones, grandes misiones, y del socialismo, en lo territorial, todo este esfuerzo, nos va a dar como resultado, la construcción, de una nueva sociedad, si alguien dice, ¿cómo se construirá, el socialismo en Venezuela? una de las grandes respuestas, una de las grandes respuestas, es a través, de las misiones, grandes misiones, es a través, del socialismo, en lo territorial, del socialismo, en lo social, en las manos de ustedes, en las manos nuestras, está la construcción, de ese sueño, hermoso sueño, de la patria buena, de la patria grande, los dejo, porque voy saliendo ya, vamos corriendo, a la reunión, y luego vamos para Qatar, y así continuamos, gira victoriosa, de la patria, en el mundo, la voz de la verdad, la voz de la dignidad, reconstruyendo, el mercado petrolero, queridos camaradas, me despido, con el saludo, de siempre, hasta la victoria, siempre, venceremos, por la paz, la prosperidad, y la felicidad, de nuestro pueblo, venceremos, 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 bolivariano, específicamente, los vicepresidentes, para el área social, quienes a esta hora, hacían una videoconferencia, con el primer mandatario nacional, que se encuentra, en Arabia Saudita, como parte de su gira por los países OPEP y no OPEP. Sin embargo, realizó esta videoconferencia para enfatizar todo lo que tienen que ser los esfuerzos en materia social de las misiones y grandes misiones en el tema de la expansión a escala nacional. Nosotros a esta hora, 12.34 minutos, despedimos este en directo. Los invitamos a que se queden en sintonía de Venezolana de Televisión. En breves minutos, la emisión meridiana de La Noticia.